Hoy es lunes 13 de enero. La lectura de hoy es del Evangelio de Marco. Cuando arrestaron a Juan, Jesús se marchó a Galilea a proclamar el Evangelio de Dios. Decía, se ha cumplido el plazo, está cerca el reino de Dios. Convertíos y creed la buena noticia. Pasando junto al lago de Galilea, vio a Simón y a su hermano Andrés, que eran pescadores y estaban echando el copo en el lago. Pero Jesús les dijo, venid conmigo y os haré pescadores de hombres. Inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. Un poco más adelante vio a Santiago, hijo del Cebedeo, y a su hermano Juan, que estaban en la barca repasando las redes. Los llamó, dejaron a su padre Cebedeo en la barca con los jornaleros y se marcharon con él. Jesús invita a la conversión. Una palabra que se identifica enseguida con algo costoso y poco agradable, con una vida llena de sacrificios y renuncias. Nada más lejos. Convertirse es cambiar el corazón. Jesús lo que quiere es liberar nuestra vida, que revisemos y reajustemos nuestra manera de pensar y de actuar. Fíjate en cómo su llamada a los discípulos es, en realidad, una invitación al encuentro, a la amistad, tan fuerte que lo dejan todo y se van con él. Jesús llama, sale al encuentro. Se fija en un grupo de pescadores y les llama en sus raíces, en su propio oficio, en sus quehaceres diarios. La invitación no es a cambiar simplemente de tarea, sino a transformarla. Piensa en tu día a día y en tu rutina. Deja que te mire Jesús y que te muestre cómo la realidad, mirada bajo un nuevo prisma, puede ser maravillosa. La pasión que animó a Jesús fue el reino. Un tiempo nuevo en el que Dios no nos deja solos frente a nuestros problemas y desafíos. Jesús anunciaba que Dios se está introduciendo en nuestra historia y quiere hacerse un sitio para construir una vida más humana y llena de sentido. Esa fue su pasión. ¿Y la tuya? ¿Cuál es? Termino, Señor Jesús, con el deseo de seguir orientando mi vida hacia ti. Quedan en mí tantos ecos de tu voz. En silencio, dejo que resuenen tus palabras sobre mí. El audio diario completo lo encuentra en www.rezandoboy.org ¿Sabes cuál es nuestro amigo, modelo e intercesor? Sí, por supuesto, el santo del día. Hoy, 13 de enero, la iglesia conmemora el tránsito a Dios de San Hilario de Poitiers, quien descansara en el Señor en un día como hoy del año 367 en Poitiers, Francia. Oriundo probablemente de esta ciudad, en el año 315 fue obispo de su ciudad natal. En 1851, el Papa Pío XI lo declaró doctor de la iglesia. Sus restos se veneran en la reinania septentrional en Alemania. Unidos pues a la iglesia de Francia, brindemos nuestro devoto aplauso a San Hilario de Poitiers. Querido San Hilario, recordar tu vida es ver uno de los más interesantes procesos de la gracia de Dios que transformó un pagano en un gran obispo, en un doctor de la iglesia, en el Atanasio de Occidente, como fuiste conocido. Fue el mundo pagano el que te vio nacer, lejos de la fe, ajeno completamente a la iglesia. Pero, siempre hay peros que cambian una vida, caen en tus manos algunos libros de la fe cristiana, entre ellos las Sagradas Escrituras. Su lectura te sorprendió tanto que los volviste a leer y luego a meditar. Te conviertes a la fe cristiana y llegas con el tiempo a ser un agudo comentador de la Sagrada Biblia. Tú, para entonces, eras un joven terrateniente, casado, que demostrabas tal comportamiento como padre de familia y educador cristiano de tu hija, Abra, que la comunidad cristiana de Poitiers decide proponerte para ser nombrado obispo de la ciudad. A pesar de que tú no eras más que un simple laico, recibes la gracia del episcopado, te comprometes de tal forma en esta lucha, que el emperador Constancio decide enviarte exiliado al oriente. Sigues con valentía defendiendo la doctrina católica, especialmente en el concilio de Éfeso. Escribes, además, un tratado sobre la Trinidad e introduces precisiones de la doctrina católica y del pensamiento griego en defensa de la divinidad de Jesucristo. San Hilario de Poitiers, siempre te recordaremos por la firmeza, cordura y moderación en la defensa de la fe cristiana. Previsiones de la semana. El martes 14 de enero en Roma, en la sede de la Pontificia Universidad Gregoriana, tendrá lugar a las 5 de la tarde una mesa redonda sobre la exhortación del Papa Francisco Evangelii Gaudium, la alegría del Evangelio, un texto que nos interroga. El miércoles 15 de enero el Papa Francisco celebrará a las 10 y media de la mañana su tradicional audiencia general en la Plaza de San Pedro, en la que participarán miles de fieles y peregrinos deseosos de escuchar su catequesis sobre los sacramentos y de recibir su bendición apostólica. El jueves 16 de enero a las 6 de la tarde, en el Aula Magna de la Pontificia Universidad Gregoriana, tendrá lugar una conferencia pública del rabino Abraham Skorka sobre el tema El diálogo judío-católico a 50 años de la Nostra Etate, una perspectiva latinoamericana. El rabino Skorka, además de rector del Seminario Rabínico Latinoamericano de Buenos Aires, es coautor con el Papa Francisco del libro titulado El Cielo y la Tierra, que representa el fruto de diversas conversaciones espirituales sobre temas fundamentales de la vida humana y sobre la posibilidad de una ética compartida. Ese mismo día en Italia se celebra la decimoctava edición anual de la jornada para la profundización y el desarrollo del diálogo entre católicos y judíos. Normalmente esta celebración se lleva a cabo el 17 de enero, pero dado que este año corresponde a un viernes, es decir, el día en que por la tarde los judíos acogen el sábado, se ha decidido celebrarla al día siguiente para no impedir la participación de las diversas iniciativas comunes. El sábado 18 de enero a mediodía, en el Aula Pablo VI de la Ciudad del Vaticano, el Papa Francisco recibirá en audiencia al personal de la RAI, Radio Televisión Italiana, que será transmitida en directo por el Centro Televisivo Vaticano. Del 18 al 25 de enero se celebrará la tradicional Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos. El texto escrito para este año ha sido preparado por un grupo de representantes de las diversas iglesias presentes en Canadá, reunidos por invitación del Centro Canadiense para el Ecumenismo y por el Centro de Oraciones para el Ecumenismo. Este trabajo ha sido revisto en su redacción final por la Comisión Internacional, nombrada por la Comisión Fe y Constitución del Consejo Ecuménico de las Iglesias y por el Consejo Pontificio para la Promoción de la Unidad de los Cristianos. De este modo, el texto elaborado ha sido dedicado a la memoria del teólogo Ralph del Cole y de la profesora Margaret O'Gara, ambos fallecidos en el año 2012. El 19 de enero, segundo domingo del Tiempo Ordinario, el Papa Francisco rezará a mediodía la Oración Mariana del Ángelus con los fieles y peregrinos reunidos en la Plaza de San Pedro, deseosos de escuchar sus palabras y de recibir su bendición apostólica. Por la tarde, el Expo de Roma realizará una visita pastoral a la Parroquia Romana del Sagrado Corazón de Jesús en Castro Pretorio. A su llegada, el Papa se encontrará con los parroquianos y, posteriormente, con unos 60 amigos de la parroquia sin techo. Después, Francisco se reunirá con un centenar de refugiados y una representación de los voluntarios de esta parroquia. Por último, el Pontífice se encontrará con los niños bautizados durante este año y con sus padres, con los recién casados y con familias jóvenes. En el curso de esta visita, el Santo Padre confesará a cinco personas y alrededor de las seis de la tarde celebrará la Eucaristía. También saludará a los enfermos y se encontrará con la comunidad salesiana. La última cita del Papa Francisco será el encuentro con los jóvenes del Sagrado Corazón. El lunes 20 de enero, a las cuatro de la tarde, la Cáritas Migrantes de Roma y Roma Capital presentarán en la Sala Tibería, desde el Seminario Romano Mayor, la sexta edición de la Guía Inmigrantes en Roma, lugares de encuentro y de oración para ayudar a tomar conocimiento del panorama multirreligioso de Roma y de su provincia. Finaliza aquí el programa hispanoamericano de Radio Vaticano. Laudetur Jesus Christus. Alabado sea Jesucristo.